Esta mañana se generó una intensa movilización de unidades de emergencia, personal del Heróico Cuerpo de Bomberos, así como de Protección Civil, acudieron al cruce que forman Cuchilla del Tesoro y Poniente 4, debido a la explosión por acumulación de gas licuado de petróleo. Lamentablemente, una persona resulta lesionada, quien a bordo de una ambulancia es trasladado hacia el hospital más cercano. La zona se encuentra acordonada, se estará valorando las condiciones en que ha quedado este predio para determinar si es habitable o representa algún riesgo para sus habitantes. Para Capital Media informó Juan Manuel Tarilla.